Beto Cacela, y hay algunas novedades con respecto al futuro de Tamara Petinato, ¿verdad? Así es, oficialmente Tamara Petinato renunció en vivo a Bendita. Beto fue al programa de Ángel Lebrito en Bondi en su streaming. Y habló, habló como no había hablado hasta ahora. Exactamente, lo que Tamara le mandó un mensaje en vivo a Beto porque Beto contó que la producción le pidió que Tamara se tome unos días y Tamara le mandó un mensaje en vivo y le pone No vuelvo más a Bendita después del maltrato que me dieron y cuando no estuve. Esto le manda a Tamara Petinato en vivo, a Beto Cacela. Pero esto cambió hoy, hace instantes, en Bondi. De esta manera, mirá. ¿Se está hablando Tamara? Yo estoy viendo ahí unos mensajes. Sí, la verdad que tengo un mensaje de Tamara, pero es personal y no lo develaría. Después lo escucharé. No vuelvo. Todo chico, minuto a minuto y tal cual me diga. No vuelvo. Porque yo como me comí la de Godzilla del minuto a minuto el día que apareció el video, me parece que es de honestidad con la gente, con ustedes, contar todo tal cual. No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo decirme que esta semana no haya porque en las redes dicen. No es solo las redes, es una cuestión del clima y es una cuestión que decimos. Y de verdad, créeme, que la idea era preservarla a ella. De ninguna forma. Yo ya había manifestado. Está el tape, chico, el viernes. Yo no la puedo despedir. Bueno. Yo no la puedo despedir. Quizás cuando se le pase el enojo lo puedan arreglar o no. No, pero ahora entiendo que se está yendo sola. No, no, sí, se está abandonando. Te está haciendo un favor. Porque siente que... Alguien que quiera, si quiere, puede ver el programa que nosotros hicimos el viernes con ella. A ver si siento que hubo un maltrato. Estuvieron amables, tuvieron amables, tuvieron amables. Yo lo vi. Después, los dos días que ella no estuvo, que no íbamos a tratar el tema. Pero por favor, ¿de qué me estás hablando? ¿Y qué le íbamos a decir? Un escándalo nacional. Pobre, mirá como la rincón a Alberto. Una pobre víctima. Me parece que hemos tenido un trato respetuoso con una compañera. No se puede considerar agredida. Y aparte, yo lo decía el otro día, ¿no hemos hablado todos de Chuyito, Fátima? O sea, de personas que tienen vínculo con el poder. ¿Por qué no se iba a hablar de Tamara? O de otras personas. Siempre el tema Primera Dama, romance de los presidentes fue... El acolchado de Fátima. Te digo más. Sin hablar de escándalo. Bueno, el acolchado de Fátima era vergonzoso. Te digo más. Era casi como lo del... Ahora me viene a la memoria. Los dos días anteriores a la aparición del video, ya veníamos con el tema, los chats de Alberto, los golpes a Fabiola y demás. Y yo tuve hasta, si vos querés el escrúpulo y el buen gusto, de no hacerla participar. Porque yo le veía a ella cara de contraria. Y está bien, porque por ahí conserva una relación de código con Alberto al que no quiere matar. Lo puedo hasta entender. Por lo cual yo cuando le veía la cara, no iba. ¿Y vos qué opinás, Tamara? Igual le sentaron... Un turro, te ponen aprieto. ¿Y vos, Tamara, qué opinás de todo esto? Nada. Cuando la vi con esa cara, ni fui para allá. Hasta esa delicadeza tuve. Mejor no la podemos tratar. Seguro. De hecho, la estamos tratando demasiado bien, los medios, porque si vos ves el chat, estoy irreproducible. Si escucharas los audios que nos llegan, son irreproducibles, por eso tampoco lo estamos poniendo. Con las opiniones de la gente. Que me parece que lo que no entendió Tamara, ni el kirchnerismo, ni mucha gente, lo que pasó en la pandemia. Se moría la gente. Y ellos estaban boludeando. En Olivos, en la Casa del Gobierno. A Olivos fue mucha gente. 150 personas fueron. Porque Alberto te escribía, vos venís, si te paran, decís que venís a verme a mí, ¿sí o no? Sí, sí. Recontro. Si te paran, decís que venís a verme a mí. Hacía eso. Bueno. Que también fueron Rottenberg y Luis Brandoni, a ver si resolvían algo para el tema de la ficción. Pero eran representativos de una industria. Sí, sí, sí. O Tinelli y Suar. Y sí, ¿quién iba a ir? Pero ese tema, medio como que hubo una causa. A ver, fue Alejandra Darín. Hablar por los actores. Nadie la cuestionó, obvio. Claro, claro. Pero bueno, ahí hubo una causa. Pero Úrsula Vargas no representaba a nadie y fue. O Tamara no representaba a nadie y fueron por temas. Ahora volvemos. Vamos a seguir mirando lo que fue esta entrevista en Bondi. Lo mandé a buscar a Ángel. Están acá nomás. Así que a ver si viene. Y tenemos un poquito de Ángel acá en vivo con nosotros. ¿Está viniendo? ¿Está viniendo Angelito? Me va a hacer la lamba. Después de algo que me está mandando Juan Pigodino, que es un periodista que trabaja acá en el canal, que está hablando en este momento con Tamara Petinato y Tamara le dice, yo no renuncié. O sea, después de esto se comunican con Tamara y dice, yo no renuncié. Depende de ellos si me van a echar. A mí, bueno, por parte del canal, perdóname, por parte del canal, de autoridades del canal, lo que me dicen que es una cuestión entre el productor bendita y justamente Beto Cacela. Porque ella, hasta donde sé, cobraría por bolo. No pertenece al canal. Ahora, está enojado Beto, ¿eh? Muy enojado está. Cuando él dice... Perdón. El día que sale el video, dice, me como la de gochil, o sea, y ahora se la estoy devolviendo de alguna manera. Sí, eso lo repito. Es porque le dolió bastante, evidentemente, tener a la protagonista en el camarín, que la protagonista se le vaya y que después termine hablando en un streaming, en vez de en su programa. Está dolido. Eso decís que es lo que le dolió. Porque en general, históricamente, Beto ha protegido siempre a la gente que trabaja con él. O sea, es un tipo, en ese sentido, que protege a sus panelistas. Cuida lo económico, cuida lo económico. Hay un panelista. Y entiendo lo que dice cuando no la quiso meter en tema, que no la quiso incomodar. Eso también se notó que no quiso indagar más. Pero se da por despedida. Le dolió eso, evidentemente. Ella se da por despedida. Claro, este tecnicismo, esto de yo no renuncié, lo que encubre a que hay abogados, es que me estoy dando por despedida porque siento que me están echando. Ojo con esa diferencia. Pero ella dice en un mensaje, dice, no vuelvo, le dice a Beto. Sí, pero hay dos temas, porque hay otra parte que Mariana... Ahí está llegando Angelita, ya lo tengo. Pero, espera, ahora comentamos. Vamos a mostrar la segunda parte y enseguida... Dios mío, que Dios que armaste, Brito. Está mirá que cerca, mira la tele. Así mismo. Vamos con la segunda parte en bondi y enseguida Angel en vivo acá, dale. Acá vimos un presidente involucrado en todo lo que está involucrado al mismo tiempo. Corrupción, violencia de género, amantes, que fuma marihuana, que chupaban en el despacho. Estamos muchos todos juntos. Todo. Inédito. Ni Menem. Ni Menem. Ni Menem. Abordamos como podemos. Finalmente no, Tamara está llorando. ¿Vos en ese momento hablaste con Tamara o ya estaba en el camarín? No. ¿Es cierto que la llamó Alberto mientras estaba en el camarín? Creo que sí. A mí me dijo un productor del 9, la llamó Alberto y le dijo que... Tamara lo puso en altavoz, o sea, los que escucharon... Beto estaba en el piso, pero había gente que estaba cerca, le dijo, bueno, hablá, contá y decí que no pasó nada entre nosotros. Claro. Es lo que habría dicho Alberto. No quiso hablar, no quiso. Yo ese día no hablé. Después ahí viene una cosa que es opinable. Esa misma noche o al día siguiente, vos mandas mensaje como conductor, che, ¿cómo estás? La persona que generó todo esto, porque a ella le gustó o no, lo generó formando parte de eso, dice, che, qué cagada, hoy no voy a laburar, mañana no voy a laburar, no tengo ninguna novedad, que es ahí donde yo en el programa digo, che, yo no tengo ninguna novedad de Tamara, porque me preguntaba a todo el mundo, hablaste, hablaste, y dice, bueno, ahí que salieron indignados, Beto que salió indignado, no, solo estoy explicando que yo no estoy hablando con Tamara. ¿Por qué no te dijo, che, Beto, con la relación que tienen ustedes, de años, no sé cuántos años es que trabaja con vos, che, Beto, no voy a ir, obviamente, por lo que pasó. Sí, Tamara es especial también. Te escribo en unos días, no sé. Tamara es especial, en un punto de... Pero pará, todos somos profesionales y sabemos que eso no se hace. Vos faltás a un programa, avisá, che, no voy. Bueno, 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 yo lo que dije ese día... Digo, los conductores avisan que no van a la tele. Bueno, yo lo que dije ese día, che, no tengo novedad con Tamara. Ahora, se me está planteando una duda, yo tengo que escribirle. O ella que, mal que mal, está en el medio de un quilombo inédito, tiene que llamar al canal, si quiere al conductor, si tiene gana, o por lo menos a la producción... Yo también no estaría en ningún lado. Voy a hacer el programa de aire, escuchá, el programa de aire... Voy a ver cómo lo encargo, cómo contesto. Después de ponerle dos días, me manda mensaje y me dice que, bueno, que iba a salir, que iba a hablar, que sí, quería que... Yo creo que te conté. Hacé lo que quiera. Me da igual. Habla en Blender, habla en la radio, habla en la puerta de tu casa, habla en un hospital, o venía a Bendita. A mí me da igual. Medio punto más, medio punto menos, no me suma nada. Hacé lo que quiera. Lo que te haga bien a vos, en la radio. Viene a Bendita... El viernes. El viernes. Que yo tengo, digamos, ahí que tenés que un poco laburar como comunicador también para ser transparente con la gente. Yo tengo que, por lo menos, repreguntarle alguna cosa, que yo supongo que es una curiosidad de la gente. Tampoco la puedo acribillar, ¿viste? Como un cuestionario de la KGB. Bueno, pero no te da vergüenza, no sé, ¿viste? Sí, 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 no es un juicio, no es un juicio. Es una charla, aparte de tu compañera, no es una invitada. Sí, sí, pero bueno, ¿cómo se te ocurrió dejar de filmar? Paso y paso. Entonces tengo que manejar ese tono, que creo que más o menos, yo creo, y acá esto ya es mi opinión, que tanto en su breve monólogo que grababa el día anterior, como en la aparición de Bendita, yo le dije Mandona, que apareció como Mandona, como un poco soberbe. Soberbe. Esto ya es opinable. Pero a mí me parece que hay un tono que puede decir, che, no estoy haciendo nada ilegal, por un lado, pero entiendo que a mucha gente le irrite lo que está viendo. Bueno, esa era la segunda parte, luego te vamos a mostrar un poquito más de lo que fue la entrevista de Ángel Debrito, que está acá con nosotros, en Bondi. Qué bien, ¿eh? En Bondi sucedió la penicia. Digo que bien porque hacía falta escuchar a Beto más allá del aire, ¿no? De lo que vimos el viernes, exacto. Es distinto cuando uno habla como conductor que cuando te entrevistan y te hacen otras preguntas. Lo noté muy enojado, bueno, y todo lo que contaba, que mostraron recién ustedes, pasó ahí minuto a minuto, o sea, su conversación con Tamara, dejándola fuera del ciclo de alguna manera, o ella sintiéndose despedida. En realidad, porque Beto y su producción lo que eligieron, me parece que tenemos que poner un freno, tómate unos días. Que no está mal, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo volvió tan rápido Tamara también. Pero aparte yo le decía a Beto recién cuando terminamos, ella eligió primero el silencio. Ella se guardó sola una semana, evidentemente tenía... Pero también eligió romperlo, no con Beto. Bueno. Y eso me parece que generó ahí... Eso, sí. El primer enojo. Pero molestia, yo creo que le generó más molestia que no le avise que iba a faltar. Claro. Porque, a ver, vos faltás un lugar. Pero ella estaba en el camarín. Vos no venís un día, te sentís mal, y le avisás a quien corresponde. Hoy tengo fiebre. Estoy acá. Vos sos un caso particular. Está buena su analogía. Pero no, lo que quiero decir es, ella estaba en el camarín. Recibe la noticia por medio del productor de que había un video circulando. Lo llama Alberto Fernández. Sí. ¿Lo llama ahí en el momento, Alberto? Hablan con Alberto. Le dice... ¿Qué video? Le voy a decir que yo no tengo nada que ver con vos. Sí. Lo que pasa es que después el video... Casi un altavoz. Sí. Inquiriéndole que salga a desmentir todo. Ella elige no salir, irse a su casa y chau. Y pensar durante una semana. Por eso ahora cuando Beto y su gente le dicen, correte un tiempito. Para pensar, para que baje la ola. Porque ella apareció y le apareció otro video. Y seguramente para mí va a aparecer otro pedazo de este video. Esto fue el viernes y el sábado apareció el tercer video. El decisión de Riva Gavio. Claro. A mí me hizo acordar, ¿te acordás que estábamos acá haciendo DDM en su momento cuando aparecieron los videos sexuales que iban de famosas? Totalmente. Iban apareciendo a cuenta gotas. Aparecía un pedacito el lunes. El miércoles aparecía otro video. A la otra semana... Dicen que hay más, ¿no? Bueno, dicen que hay más, no solo de más partes de Tamarra, sino de otra gente. A mí no me consta, yo no vi nada. Pero entiendo la reacción de Beto de decir, bueno, tomate unos días porque esto afecta de alguna manera la imagen del programa. Me afecta a mí cuando salgo del canal y me vienen a buscar para una nota. Digamos, las cosas que... Los boletazos, ¿no? Y mancha a todos también porque la política en sucia, lo turbio y lo oculto también en sucia. Por ejemplo, salió a hablar el hermano de la persona que murió en el departamento de Felipe Petinato diciendo, yo sospecho que palanquearon y bajaron el expediente. ¿Cómo le sacas esa sospecha al hermano de una víctima? Bueno, por eso me parece que el punto que hace Beto en la última parte que veíamos, donde habla de la soberbia o la no humildad a la hora de hacer su descargo de Tamarra, ahí podría haber tenido ella la oportunidad porque si bien ella no cometió un delito y eso estamos todos de acuerdo, la situación amerita, ¿no es cierto?, hacerse cargo, ¿no? No es algo habitual. Es una responsabilidad. Pero bueno, cada uno también reacciona de acuerdo con él, ¿no? Sí, y pasa con distintas cosas, ¿no? Ella es así, ella va al frente, es irreverente. Pero además no tienen por qué bancársela, tampoco lo que le pase a Tamarra, sus compañeros generó malestar con algunos, con otros no, otros la apoyan y lo hicieron públicamente. Beto está descontento porque no le avisó que faltaba, o sea, se mandó como quiso y él mismo me decía, fue soberbia. Claro, fue puntualmente... Cuando habló en Bendita fue soberbia. Pero es puntualmente esto, Ángel. Yo creo que le faltó eso, un poco de empatía con lo que piensan los demás. Está enojada. Pero digo, pero esto es de ahora o viene de hace un tiempo, perdón, es de ahora o viene de hace un tiempo y esto agrava la situación porque más allá de cualquier cosa, entiendo que Tamara y Beto venían a las trompadas antes. Pero además su forma de ser es así, de Tamara, siempre es altanera, me parece que se pone a la defensiva y es altanera porque no pensó que le puede molestar a la gente verla en esa situación en pandemia. Y que tampoco la deja debilitada el hecho de reconocer, sentirse avergonzada, invadida en su privacidad y avergonzada de haber estado ahí. Pero siempre recurre a lo mismo, no solo Tamara, ¿no? Es la culpa de los medios, la culpa de las redes, pero estaba Tamara, no estaba Andrea con la responsabilidad, ¿no? Y es verdad que no tiene nada que ver ni con la causa de corrupción, ni con la causa de la violencia de género, nada que ver, pero, digamos, si sacamos esto y hubiera sido un hecho aislado de todo, y también se hubiera hablado. Nunca vimos un presidente en esta situación, eso es lo que llama la atención. A lo mejor estuvieron, pero no se filmaron. Pero no se filmaron. O no, perdón, o no trascendieron esas imágenes. O no trascendieron. Si hay una vida secreta del poder, filmada, lo descartamos, ¿no? Pero no trascendieron esas imágenes. Yo creo que Tamara misma se encargó de que esto no tuviese nada que ver con la causa de violencia de género, porque cuando va a Blender y habla por primera vez, en efecto dice, no tengo nada que aclarar, todos lo vimos, etcétera. Esto termina acá, el único villano es, no lo nombra, pero obviamente remite a Alberto Fernández. Recién me toca, en diálogo con Ángel decía, nosotros hubiéramos podido decir cómo la rincona, Alberto, che, cómo la maltrata. Perdimos esa oportunidad, no sabemos cuál era la naturaleza de ese vínculo. Claro. Y es una pena que Tamara no haya aclarado la naturaleza de ese vínculo. Claro, porque aparte... Porque si era un vínculo violento, es el momento de contar que le ponía un patrullero, que mandaba a la custodia presidencial, que la perseguía, que le prometía, pauta, contrato, trabajo, todas coacciones. Pero nos consta esto. Toda violencia. No, por eso no lo sabemos. Entonces, al no haber aclarado la... Eso se hace que no tiene la obligación. Pero si fuese así es el momento de decirlo. Sí, pero también porque... Porque si no lo protege. Exacto. Porque si no lo protege, ¿no? Porque de alguna manera, deja traer que había un vínculo privado entre ellos, o una confianza, pero no hay nada negativo. A ella le gusta, me parece, que la conozco hace bastante, Tamara, no soy amigo ni nada, pero la conozco del medio. Le gusta siempre jugar en el filo de las situaciones. Ahora se está viralizando, justo ahora que decía Franco lo de villano, una foto que subió Tamara hace un tiempo con Lago Marcino, que le ponía mi villano favorito, la subió yo a las redes, nadie le pidió, nadie la presionó. Sí, sí, la provocación, ¿no? Digo, siempre está en el medio de la provocación, pero después me parece que obviamente no se la banca cuando es de un montón de gente que le cae encima. Todo el mundo coincide en que, a ver, lo que hace ella de su vida es parte de su vida y está bien. Pero no si pasa en el despacho. No, exactamente. Mostrarse así, en el despacho, en la Casa Rosada. Pero ¿cuántos líos se han armado por personas que se sacaron solamente una foto sentadas en el sillón presidencial? Y ha sido un escándalo mediático, ¿no? Por sacarse la foto. Imagínense si no nos vamos a escandalizar con este video. Por todo lo que se dice en el biribiri, ese coqueteo. Sí, te amo, mando a matar a alguien, no son frases naturales. La intimidad de las personas siempre debiera estar a resguardo, ¿eh? No importa el lugar donde eso ocurra. Mauricio, si fuera Luciana Salazar, la que está haciendo este video, estarían todos acribillándole también, ¿o no? Sí, sí, no, no, yo no estoy... Y aparte, este video lo conocemos porque el mismísimo expresidente lo grabó. También, que es responsable. Ni hablar, por supuesto. Y yo creo entender lo que le pasa a Beto, integré ese panel muchos años, soy amigo de Beto personal. Pero a mí lo que me da la sensación, Beto tuvo, durante los años que yo fui panelista, creo que cuatro o cinco años, siempre hubo muchos de estos casos. Muchas veces, alguno de los panelistas... Era protagonista de algo, sí. ...que no gustaba, y Beto era como protector en eso. Sí, pero con lo institucional, como en este caso... Bueno, hubo problemas. No, eran cuestiones más... Mil veces, de panelistas que quería echar el canal. O sea, siempre... Él era muy solidario, y yo creo que acá... Sí, lo sé eso. ...lo que él sintió... Pero qué decir cuando se peleaban Doman y Evelyn por la Casa de Cuervo. No, estoy hablando de cosas más graves. Eran otras cosas. No, estoy... Ten ahí, pero aquella charla... Nadie, pero eso fue un punto importante. Para ellos. Para Evelyn fue un punto muy importante. No involucraba al gobierno, no involucraba a la pandemia. Pero sí hubo asuntos muchos, hay que solo buscar en archivos, no voy a revictimizar a los que tuvieron los problemas, pero hubo, y Beto siempre tuvo la sensación, y te lo hacía sentir, ¿eh? O sea, si era a mí, Mauri, no te preocupes, lo vamos a explicar, no te preocupes, yo lo voy a explicar, te voy a dar una mano para... Creo que en este caso Tamara, lo digo brutalmente, lo despreció, o despreció lo que Beto le podía ayudar y se desentendió. Pero después lo ninguneó, a ver, te pregunto, Ángel, vos, Tamara está en LAM, está en el camarín, pasa todo esto y decide hablar en Blender, ¿vos qué hacés? Ah, yo primero la voy a buscar con una cámara, el camarín. Sí, eso te iba a decir, no logra salir del camarín sin ser filmada. Y así, ¿qué pasa lo que pasa? ¿Qué haces? Ella lo despreció, obvio, y Beto está caliente por eso y no lo va a decir tampoco, pero ella habló en Blender, fue el programa de TV, habló en su programa de radio, y al otro día fue a Betita, y se les hizo a los cancheros todo. Sí, porque ya estaba, ya venía, ya se había sacado el peso de encima, ¿no? Yo vi los mensajes que le mandaba a Tamara, a Beto, con un tupé, que Beto decía, bueno, está bien, querida, andá. Igual Tamara, Mariana te agregó, dice, no renuncié, voy a volver cuando ellos quieran. A Beto le dijo otra cosa. Bueno, no, Tamara le manda ese mensaje donde ella dice, no vuelvo más por el maltrato y lo que dijeron cuando yo no estuve. Le consultan ahora sobre la situación actual de si lo que leyó Beto era verdad o no, y ella dice textualmente. O sea, dice que Beto miente. No tengo nada para decir, esto me lo está mandando Juan Pigo, y no que le mandamos un saludo. Ellos me piden que me tome unos días, ellos sabrán por qué. Depende de ellos si me echan o no. Yo no renuncié, y voy a volver cuando ellos quieran. Pero pará, si no hay un contrato... Una cosa es lo que le dice Tamara al portal ahora que la consulta, y la otra es la que le dijo, Beto es un rato, que yo la vi porque estaba pasando en vivo. Y después hay una tercera, que es si no hay un contrato, si ella está realmente por bolo o por programa, entonces no hay a qué renunciar. No hay nada. No, a dejar de ir, deja de ir. Está bien. Yo le preguntaba, ¿qué pasa si te aparece? El día que le toque, te aparece ahí. Ah, bueno. Y bueno, ahí yo voy a decidir, y obviamente no va a salir al aire. Tenemos el momentito justamente donde habla Beto de los días, y cómo sería la vuelta de Tamara, miren. Sí, me transmite el productor, está hecha una furia, dice que si le van a pedir unos días, se da por despedida. Por lo cual, es más, se lo dejé en audio, porque como no tengo nada que ocultar, a mí no me importa, que viste... ¿Y te contestó? Si ya vimos todos los chats, mostrános los chats. No son audio. ¿Ah, te mandó un audio, puteándote? No, 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 yo le dije... Beto le mandó. Mirá, Tamara, fue idea mía que te tomes unos días. Claro, te hiciste el cargo, como corresponde. Un poco... Y aparte, ¿quién va a ser? En los canales no hay idea. Claro. Yo necesito preservar un poco el clima del programa. Vos dijiste al aire, este es un programa familiar, y es cierto, el tono no es. De alguna forma, me parece que también te preservo a vos. A veces cuando decís te quiero preservar es porque te quieren echar. No es el caso, me parece lo más sano. Y después le dejo otro audio. Ahora, si vos te considerás despedida, si esto es conflicto, yo no tengo problema. Claro. Me da lo mismo. Te da lo mismo. La pelota se la jaste de su lado, digamos. Todo tal cual fue. No tengo nada que... Bueno, un poco, me da lo mismo, es nadie en este medio, es irreemplazable, lo sabemos. Y entiendo que también, para Beto como conductor, tener en el panel a alguien, por ejemplo, opinando de cualquier otro tema, ¿no? Si, dale, y vos vas a opinar de esto. Si estás en el medio de este... Bueno, mira, justamente por eso, hoy a la mañana estaba escuchando el programa de Telenvam. Fue... Pasó hoy. Fue Tamara Penato y estaba escuchando atentamente la columna de Tamara que siempre habla, obviamente, de lo que sucede, de la coyuntura y demás, ¿no? En el mundo del espectáculo. Y habló de temas internacionales. Pidió. Claro, porque la condiciona en algún punto. No, pero yo pensé que iba a encontrar otra cosa. Ah, bueno. Andrea, después de eso que también lo escuché, salió Tolosa Paz, hablar con Telenvam, de otras cosas, e hizo un descargo sobre Alberto. Y le dijo, yo sé que es incómodo porque Tamara está ahí sentada y que no la poncharon. Por eso decía, mancha, entre comillas, su labor también. Te condiciona. Condiciona. Por eso, tomarse un tiempo no significa desaparecer de los medios y seguramente tiene toda su carrera por delante, pero es enfriar, ¿no? Mientras el tema, sobre todo que el sábado salió un nuevo video, esté ahí latente, ¿no? Es difícil hablar de todo con Tamara ahí sin decir nada. Como es difícil para nosotros porque Calle es re amiga de Tamara y no le preguntamos nada porque la cuidamos. Al aire no le preguntamos nada. Claro, no le preguntamos nada para no incomodarla, pero bueno, obviamente, ¿no? Bueno, pero pasa esto, ¿no? Exacto. Es incómodo. ¿Y pero por qué es incómodo para todos? Porque no estuvo bien. Porque el tema es incómodo. O sea. Exacto. Si no podríamos estar hablando del elemento. Y si ella admitiera que estuvo mal o el motivo que fuera, me presionaron, lo hice y no me di cuenta, lo que fuera. Pero no lo reconoce tampoco. Bueno, ese para mí es el problema. Entonces me parece que a todos nos falta ese pedacito. Pues es porque, Ángel, porque ella cuando dice, bueno, fue un almuerzo y nada más. O bueno, fue un almuerzo. Fue un documental, punto. Y la verdad que no parece ser un almuerzo convencional lo que estamos viendo. Vos vas a almorzar con el presidente, no te sentás en el sillón de Riadavia y decirle te amo, te voy a matar. Pero eso lo sabe todo el mundo. Y a caviar cerveza ahí con el presidente. Ella también es súper consciente. No dice la verdad. Pero ella también es súper consciente. Sí, puede decir, perdóname. Pero es que las personas... Ella es súper consciente de que no dice la verdad. Y evidentemente está decidiendo y es súper consciente. Pero está bien, no tiene por qué. No es solitario que diga la verdad. Pero frente al hecho de haberse divulgado todo esto. Vos tenés dos actitudes. O decís, no me importa, la verdad no hice nada malo. Váyanse todos al diálogo. O, pues decir la verdad, estoy avergonzada de haberme visto en esa situación. Y ella eligió la primera. No fue humilde en su descargo. Quizás como una forma de reforzar su posición también, correspondiente a su personalidad. Pero bueno, todo tiene consecuencias. Pero más vale. Ella podría haber salido a decir, salí con Alberto, no salí con Alberto. Me presionó, no me presionó. Fui por esto, no fui por esto. Y ella tenía el antecedente porque esta polémica ya la vivió cuando se conoció la lista de las visitas Olivos en su momento. Que se la cuestionó a Flor Peña, a Úrsula Vargués, a ella. Y un montón de gente que fue ahí sin un motivo aparente. Ella en ese momento salió a decir, yo fui por un tema personal. Pero también sabe lo que generó esa visita. Por más que no quiso explicar. Pero por supuesto. Le dieron por ir. Filmada. Quizás, justamente no contándolo, sigue protegiendo a Alberto, ¿no? O sea, porque de alguna manera no sabemos ni qué tipo de vínculo era ese. Y es un error para mí, esto es una opinión. Digo, enarbolar la bandera de la vida privada. Los presidentes... Quizás está enamorada, Alberto. Puede ser, pero los presidentes adentro de la Casa Rosada, en esos cuatro años, adentro de la Casa Rosada, no tienen vida privada. No hay vida privada. No hay vida privada. No hay almuerzo privado. No hay vida privada. No es ahí la vida privada. En esos cuatro años, adentro de la Casa de Gobierno, no tenés vida privada. Pero además, agregale, Martín, que además de esto que vos estás diciendo, y yo coincido, hay una cuestión que ya es gravísima, que este señor la estaba filmando. La estaba grabando. No, no, pero no es algo menor. ¿Cómo le importaba a Alberto que le dijera que lo amaba, no? Claro. ¿Por qué le importaba tanto? Decime te amo, te amo. ¿Qué cosa no te escuché? De vuelta, más alto. No, lo veo, lo veo. Y grabarla, ir grabando. A parte, no decime que gustas mucho de mí. Decime te amo. Es decir, pasa del plano de la calentura, si querés, al plano del amor romántico. Es decir, lo que exige es muchísimo. Pero yo creo que eso es lo que indigna, porque en qué momento del país ocurría todo eso. Bueno, esto no era pandemia, ¿no? Esto no era pandemia. No, esta parte no era pandemia. Perdón, no es enero de 2021. ¿Post-pandemia? No, 22. Ah, claro, 22. Es post-pandemia. Como sea, siempre nos estamos incendiando como país. Nunca es un buen momento. Ángel, vos que sos un profesional que todas las noches estás en, estás todas las noches haciendo un periodismo donde muchas veces a lo mejor se rosa un poco la intimidad porque forma parte del espectáculo. No se necesita que... Que a nadie le gusta hacer. No, está bueno hacerlo. Y todos a lo mejor... Porque todos miran de costado. No, está buenísimo. No, está buenísimo hacerlo. Pero estamos hablando de Tamara. De hecho, cuando yo era chico, laburé el pericópito. Me encantaba. Sí, la nota de... Pero yo lo que te digo es lo siguiente. La nota de Callejón. Jesse hizo de todo. Lo que te digo es lo siguiente. Digo, Tamara, ¿no debería haber tenido otra autoridad moral, digo, a la hora de manejar su vida privada en virtud del periodismo que hacía? A mí Tamara me chupa un huevo. En realidad, a mí lo que me quita... ¿Vos ponerme en el graf? A mí Tamara lo sabe un huevo. Para mí lo grave es Alberto. Pero ella es la protagonista del video. Si no fuera Tamara, fue Andrea o Cayetina, también ocurriría lo mismo. Lo mismo. No es que es una cosa personal contra Tamara. De hecho, hay otros videos también que van a salir en cualquier momento. Quizás nunca vean la luz que también suceden ahí, ¿no? El ascensor. El ascensor. Esta sí, esta no. Y eso generó un revuelo entre muchas desconocidas. ¿Por qué la que casi, casi, casi fue primera dama no fue primera dama y fue Fabiola la primera dama? ¿Por qué la bajó Cristina? Que no le gustaba a Cristina esa mujer para Alberto. ¿Cuál era la mujer? O sea, hasta ahí... ¿Qué? Perdón, ¿cuál era la mujer? Eso es violencia de Gélelo contra Alberto. Una que una vez te peleaste hace mucho. Yo me peleé con alguna. Después te digo en el corte. Ah, pero que esa era postulante, esa... No, era, era... Una de varias. Era una posible candidata. Una locutora. Había una ex-reality, había otras periodistas. Estás bailando, ¿no? Él andaba... Igual yo no puedo... O sea, lo estamos charlando como si fuese normal, pero es un desastre. Bueno, salía con mujeres. Bueno, no, bueno, yo no lo sabía. Perdón, Aina. Eso es interesante. Pero a ver, el rol de la primera dama es muy estulado. Pero ¿por qué la baja Cristina? De que haya una lista de mujeres... Pero lo vemos todo el tiempo en la política. Está bien, ya lo sé. Lo lamento. Está bien. Lo estamos viendo. No sabemos qué nos pasa todo. No, ni siquiera Fabiola era su pareja. Vuelve por eso. Porque recuerden cuál era el perfil de Alberto también. Era el señor que venía a cerrar la grieta. Era otro la grieta que quería cerrar. Venía a calmar las aguas. Muy fuerte. Era el profesor de la facultad bueno, de la filmina. Un empresario dijo, en vez de dedicarse a robar, se dedicó a... Sí, filmó más que el Inca. Qué bárbaro, ¿no? Nadie esperaba a este hombre todo esto. Porque aparte, realmente, siempre se escucha, hay secretos a voces, cosas que vamos conociendo, pero tanta locura. O sea, sabíamos que eran mujeriegos, sabíamos... A ver, siempre lo que hace el presidente, los hijos... A ver, pasó con Menem y Sulemita, siempre fue un tema con De la Rúa y el Viagra y las andanzas de... No era Viagra. ¿Qué era? No, era una cosa natural. Bueno, dale. Bueno, pero por ejemplo, Antonito y Aito eran tema permanentemente, y nadie decía, es culpa de los medios. Bueno, se hablaba porque es el contexto de lo que pasa cuando hay poder, farándula... Pero aparte, el que se queja de esto, ¿qué pretende? Que aparezca una mujer de la farándula, escabeando con el presidente, elección de Rivadavia, y que no lo pasemos. Dentro de todo apareció... Pero están todos locos. Dentro de todo apareció en el contexto de algo muchísimo peor, que era la causa de violencia de género y la corrupción. Que además, si no hubiera sido un tema que hubiera durado muchísimo más lo de Tamara. No sé qué le pasó a Agustín a Canfer, que se iluminó, se golpeó, no sé qué le pasó, que hizo un descargo ahora, que dice, no quieran disfrazar todo esto de un ataque misógino hacia... Le dio a Tamara puntual, porque ella tiene una interna con petinato de antes, Canfer, pero tiene razón, enseguida disfrazan todo de misoginia, de discriminación, de cualquier cosa. Pero acá no estamos hablando. No, acá somos adultos y cada uno hay que hacerse cargo de sus propios actos. Y en este caso, que no hay un delito, sino algo, si querés... Es una falta moral. Exacto. Lo que pasa es que a Alberto no se le conocía ese perfil de Slip Veloz, ¿eh? Porque Alberto había tenido... Ay, no, no. Te gustó la definición, pero Alberto había tenido... Estuvo pensando, ¿sabés? No sabía dónde meterla. Ahora la meto, ahora meto Slip Veloz. Alberto había tenido una pareja que fue Vilmi Barra, que fue su secretario de la ley técnica. Después no se conoció más parejas. Vayan a preguntar a Vilmi Barra, dijo. Y les van a preguntar y Vilmi Barra no habló. Claro. Bueno, pero sí confirmó que nunca había sido violento, ¿no? Y bueno, por suerte. Por suerte. Por suerte. Sí, sí, porque si no esto lo hubiera... Además no hay un patrón. No hay un patrón, digamos, del tema de la... Pero el escándalo es tan grande que el hijo se despega. Las exmujeres no quieren hablar. Pero pará, vos decís que no hay un patrón. Pero a ver, si vos tenés la misma información que tenemos por acá, que anda dando vueltas. Digamos, hay muchas periodistas acosadas. Sí. Ah, de acoso. Sí, bueno. No, porque hay quienes han tenido una relación consensuada y hay quienes no querían tener una relación y él las perseguía por todos lados. Evidentemente tiene un problema. Y eso es el momento para hablar. Pero no quieren. Claro, no quieren. Lo que pasa es que tienen que hablar las protagonistas. Por supuesto no vamos a forzar a nadie que no quiera hablar, que haya sido acosada. Esto lo aprendimos hace añares, ¿verdad? Pero la verdad es que sería muy bueno que hable. Ahora, la otra pregunta que quiero hacerte... Sí, pero creo que todo viene... Perdón, Frankie. Que viene todo tenido de uso un poco del aparato, de repente, tal vez presidencial, y todas las herramientas que Alberto podía... El aparato quería usar a Alberto todo el tiempo. No, pero digo, ofrecer como presidente. Y estas chicas de repente se encontraron en una situación que de repente se les fue de las manos. Entonces, digo, es súper delicado también. No hay un momento de mayor, digamos, falta, ausencia de poder de Alberto Fernández que esté. Es decir, no se registra, quizás sería el momento ideal. ¿Por qué trascendió, en todo caso, este material de Tamara y no de otras antes? ¿Por qué primero el de Tamara, crees? Yo creo que no hay registro en video de otras. Pero sí que pueden aparecer, no sé, audios de Fabiola... Fotos hay. O de Alberto hablando de alguna de estas personas. Las fotos, pero el video tiene un impacto... Es otra cosa, claro, es otra cosa. Más grande. No, y tiene densidad... Las fotos esas del ascensor que andan dando vueltas. Y tiene que hablar del ascensor, qué sé yo. El fin de semana, perdón, surgió el nombre de esta secretaria llamada Anita. Dice que la llamaban la segunda dama. La segunda dama. La decena de desconocidas. Porque estamos hablando de las famosas porque obviamente... La muchacha joven. Más la tensión, pero todas estas que las metieron en puestos adentro de la Casa de Gobierno... La zafata, la zafata de los vuelos privados. El desmegustador. No, y la escenografía, perdón. El desmegustador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No conoces el desmegustador? Lo pensó también el Fíjense. Hay una... No, no, esto no es mío, ¿eh? Esto no es mío. ¿Qué es Ángel? ¿Qué es el desmegustador? Me vuelvo a ver. Ángel... No, a mí no me metí. No, no. Alberto, durante las largas madrugadas... Le metía me gusta. Le ponía like. Le daba al Instagram. Claro, y había una persona el día siguiente... Es que los viejos no saben manejar el... Claro, que se dedicaba a desmegustar lo que le ponía me gusta. Esto lo publicó la Nación. No, y les escribía también algunas. Pero y había una persona que se le pagaba para desmegustar. Claro, les escribía, qué sé yo, y él estaba... Después venía un tipo que agarraba el Instagram y sacaba todos los me gusta, que no era precisamente la publicación de Lula en Brasil. No, no, no. Precisamente, y le daba... Le sacaba los me gusta. Y nosotros pagábamos a un desmegustador. Le pagábamos a un desmegustador. Tirando tu Instagram y te aparece un mensaje del presidente que está diciendo que estás... Yo voy a ver si me escribió Mariana. ¿Qué es eso? No, y lo que cuenta, perdón, hablando del presidente, lo que cuenta Jorge Eliotti, el editor de Política de la Nación, que las jornadas del presidente empezaban entre las 11 y las 12 del mediodía. Los días de semana. 11 y 12 del mediodía. Imagínense todo lo que estamos haciendo a las 12 del mediodía. El presidente arrancaba a esa hora. Después se reían de Macri que se iba a mirar Netflix a las 8 de la noche. La reposera. Se reían de... Bueno, pero hoy Macri va al teatro con su mujer y no pasa nada. Y no pasa nada. Está ahí entre todo el mundo. Claro. Otros no pueden caminar por la calle. Voy a volver a Beto en el momento en que hablaba de si echada o no echada Tamara. A ver. Qué bien que estuviste, Tamara. A mí me parece lógico. Tanto que se haya viralizado esto porque en el mundo se viraliza. Un expresidente con una periodista. Beboteando como dos adolescentes que te da vergüenza verlo. Pero ahí se... En ese momento yo dije, el día que vuelve, como toma de posición, la gente que me está diciendo la tenés que echar, yo no tengo argumento para despedirla, así que lo lamento, pero no la puedo despedir. Además, yo si despido a una persona a mí me queda en la conciencia toda la vida. Da la sensación que quizás va a depender más de cómo se sienta ella porque el programa justo se nutre permanentemente de armar informes donde son muy irónicos, por supuesto, de la realidad cotidiana. Entonces, también eso... Yo, en ese momento, digo, no esperen de mí que yo haga. A todo esto te sumo esto. Pero después está el canal también. Claro. ¿Qué canal? Ese que... El 9. Tu canal. Yo solo. Está enojado, Beto. Sí, te enfadé. Re enojado. Bueno, la vez anterior que habló Beto, que Tamara no estaba, Beto dijo algo así como que tal vez no le preocupaba tanto el tema de lo mediático, pero sí que él valoraba mucho que en su entorno y en su panel la gente se maneje de una manera correcta fuera en la vida. Yo ya creo que hay que... De hecho, acá lo hablamos... O sea, que es un parámetro ético. No podemos hacer televisión. Claro, perdón. Es un parámetro ético altísimo. Dibam, no te daría un solo programa live. No te enojes, claro, es muy alto. Lo dijo Beto Cacera, pero... Perdón, yo trabajé en ese canal mucho tiempo y hay que decir que yo no sé si era una orden de Casa Rosada. Pero decir la verdad, ¿eh? Yo lo voy a decir la verdad. Bueno. No sé si era una orden de Casa Rosada, no me consta, pero había hombres y mujeres, porque no eran nada más que mujeres en... me refiero al momento del gobierno, a los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? De esto estoy hablando. Había hombres y mujeres que eran intocables. A veces vieron que en los canales hunde la paranoia, y mucho, en los pasillos, y también el más papismo que el papa. Es decir, hay más... En todos lados pasa esto, ¿no? Todos lados. Entonces, no, el no te metas con Tamara era muy frecuente en Canal 9. Y uno no entendía por qué. Quiero decir que ahora, que no gobierna Alberto Fernández, para la empresa es más fácil, en todo caso, deshacerse de Tamara Petinat. Bien, lo que yo quiero decir con lo que estás diciendo... Es muy fuerte lo que decís. Sí, es muy fuerte, pero es real porque también se deshacieron de... Yo también, yo fui víctima, pero no soy el punto aquí. Igual me parece que Beto se quiere deshacer el canal. Bueno, por eso no le resto importancia, obvio, ni poder de decisión. Pero acaban de decirme de las autoridades del canal. No, no, pero Beto le dijo algo que es bastante extraño. Dice, nadie del canal, ningún gerente, ni siquiera le mandó un mensaje por este escándalo. Claro. En cualquier canal que hay un escándalo de eso. Sí, sí, el canal toma una postura. No, no, dice, bancamos, no bancamos. Me meten en cada... En general siempre suspenden por un tiempo a las personas. Las autoridades del canal, lo que me dicen recién, lo vuelvo a decir, es que ellos no tienen nada que ver, es una cosa entre Beto... Y pero no, Andrea... Esto es lo que me dicen las autoridades, entiendo. Pero es producción del canal. Beto, el productor, y ellos reciben y además cobra por bolo, dice. Pero pregunta, además arriba podrían decirlo, nosotros la queremos, no la saques, no... Hasta ahora no tengo esa información. Cuando quieren lo hacen, ahí se meten. Bueno, exacto. Lo que yo digo es... Tampoco hay interés, ni porque esté ni porque no esté, hay una indiferencia. Solo Cayetina la quiere. No, que acá creo que ya... Pobre Cayetina que no habla, está cagallada, se mal. No voy a parar, yo voy a dar fe que a Cayetina no le contesta el teléfono tampoco. No te contesta Tamara, Cayetina. Entonces, bueno, es muy difícil preguntarte algo si tampoco tenés data. Pero pará, pará, para que Cayetina no quiere hablar porque no puede decir, si no habla Tamara no va a decir ella, tampoco. Yo soy la vocera de Tamara, lo que pienso se lo he dicho a ella y listo, no hablo todo el tiempo, no estoy encima de cada paso que da y la realidad es que lo que yo opiné... ¿Vos saliste con Alberto también? Lo que yo opiné, opino, lo he hablado con ella. Claro, no, 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 eso sí. No puede revelar tampoco. Porque encima viste que Tamara había dicho que anduvo con unos 65 años, no era Alberto, era otro. ¿No era Alberto? No, era otro. Ah, yo estaba convencida que era Alberto y que había terminado todo remal. No sé, después te digo quién es. Ah, no, ¿vos sabés quién es? Lindo viejito, eh. Pero qué target, eh. No, mejor que lo va. ¿Mejor? Mil veces. Ay, necesito saberlo. Sí, sí, sí.